Amigos, luego del gran trabajo de la UIF de Santiago Nieto, en coordinación con la FGR de Alejandro Gers Manero, donde logran suspender las cuentas de Emilio Lozoya y de igual manera obtienen una orden de aprehensión en su contra, Emilio se ampara ante esta situación, logrando así una suspensión provisional en primera instancia y al día de hoy obtiene una suspensión definitiva, por lo que no podrán detenerlo, por los delitos que se le acusa hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido por su amigo Enrique Peña Nieto. Comenzamos. Bienvenidos amigos a una videoinformación más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política y amigos, acaban de llegar muchísima información, de hecho les iba a hacer un video acerca de los aranceles que está imponiendo el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México, unas buenas noticias, pero me acaba de llegar la notificación de que Emilio Lozoya, este alto funcionario exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues recuerden que se le había acusado por los delitos de que había comprado una empresa a un sobrecosto y de igual manera por sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Y amigos, ante esta situación, Girardo giraron una orden de aprehensión, después él solicita un amparo para buscar una suspensión provisional y ahora le dan una suspensión definitiva. Vamos a hablar acerca de este tema y amigos, el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial y por qué digo muy especial, porque ya lo han de conocer, lo han visto en su canal de Notiexpress MX y si no lo han visto les invito a que se suscriban a su canal porque de igual manera está subiendo videos nuevos todos los días. Él es mi hermano, de hecho no les podía decir antes quién era, a qué se dedicaba, por el tipo de trabajo donde se encontraba, pues no podía hablar acerca de estos temas, acerca de política. De hecho al principio sus videos no salían, pero ahora ya tiene la plena libertad de, ahora sí, expresarse libremente, así como lo hace, dando la cara. ¿Qué tal Edmundo? Manda, bueno, no sé qué nos quieras decir aquí al canal. Antes que nada, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí invadiendo un poco el espacio de estadística política y bien como él está diciendo acerca de esta nota, realmente es preocupante realmente que el Poder Judicial otra vez y de nuevo esté en contra de las nuevas acciones, de las nuevas implementaciones que está haciendo el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación. Pues así es, miren, vamos a escuchar en primera instancia todas las publicaciones que llegaron, pero como siempre me gusta hacerles el contexto de todo lo que va diciendo la información. Para empezar tenemos esta página del financiero, dicen, giran orden de aprehensión contra Emilio Lozoya. Recordemos que hace unos momentos o hace unos días, me atrevo a decir hasta semanas más o menos, que salía esta nota y luego hasta Santiago Nieto, yo les presumía en un tuit fijado, cuando ustedes abren su página de Twitter, vean lo que pone aquí Santiago Nieto. La unidad de inteligencia financiera congela las cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemes y de la empresa Altos Hornos de México. Parece como si lo pusiera como un trofeo porque recordemos que Santiago Nieto, pues estaba en el sexenio anterior, ¿no? De Peña Nieto, fue perseguido, estuvo como director de la FEPADE y ahorita está en la unidad de inteligencia financiera junto con Gers Manero que se encuentra en la FGR. Y amigos, vean, después salieron, detienen orden de captura en contra de Emilio Lozoya. Estos fueron unas notas también anteriores porque Emilio Lozoya había procesado un amparo para que le dieran una suspensión provisional. Vean, este es otro titular, frenan orden de captura contra Emilio Lozoya. Y aquí tenemos otra más de Animal Político, Interpol gira ficha roja contra Lozoya. En México, juez suspende provisionalmente la orden de aprehensión. Pero amigos, hoy en día es un hecho. Les voy a mostrar todos los titulares y ahorita pues vamos a hacer comentarios acerca de ello para que vean amigos que todo esto es verdad. Pero bueno, unos dirán, es que es culpa de López Obrador, es que es culpa de la Cuarta Transformación, es que es culpa de ello. Lamentablemente está sucediendo esto en este momento, pero viene promovido por un amparo de Enrique Peña Nieto, de su amigo Enrique Peña Nieto. Este es el titular de Reporte Índigo, juez otorga suspensión definitiva a orden de aprehensión contra Lozoya. Vean, el heraldo de México, Emilio Lozoya consigue suspensión definitiva contra orden de aprehensión. De igual manera, López Dóriga dice, otorgan suspensión definitiva contra Emilio Lozoya. Tienen aquí pulímetro, conceden suspensión definitiva a orden de captura a Emilio Lozoya. Otra publicación, vanguardia, juez federal concede suspensión definitiva a Emilio Lozoya por orden de aprehensión. Y una última más de esta revista Forbes, conceden suspensión definitiva a Lozoya. No podrá ser arrestado. Pues no sé Edmundo, ¿qué opinas tú acerca de esta nota? Donde muchos mexicanos habíamos dicho, ya, se va a hacer justicia con Emilio Lozoya. Esta persona que había recibido sobornos hasta 10 millones de dólares, si no me equivoco. O puede ser hasta más, es lo que está estipulado. Dicen, ya lo van a agarrar por Odebrecht. Que por cierto, Odebrecht es el lugar, el único país México que no ha hecho actos de justicia. No sé qué puedas comentar al respecto. Pues es precisamente lo que habíamos comentado, lo que habíamos dicho. De hecho, yo también en el canal de Nota Express había subido un video acerca de eso. Y pues estamos viendo que una vez más estos jueces se prestan. Pues yo digo que sí se prestan hacia actos de corrupción. ¿Por qué? Porque hay que recordar que una de las medidas o de los cambios que hizo el presidente López Obrador hacia la Constitución es precisamente tipificar lo que ya es un acto de corrupción como tal, como un delito grave. Y aquí, por lo que se está acusando, yo entiendo que es por actos de corrupción. Y entonces, ahora resulta que primero le otorgan. Miren, de por sí, como bien dice Estadística Política, ya los mexicanos habíamos celebrado, ¿no? El que dijéramos, por fin se va a hacer justicia, ahora sí lo van a agarrar. Incluso agarraron a su otro ex socio de Altos Hornos en España, que también estaba, pues, haciendo realmente una salida. Estaba prófugo ya por rumores, ¿no? Que me imagino que le habían llegado a él. Y de hecho, había una publicación en donde él salió de Estados Unidos hacia España. Y luego pretendía regresar otra vez a Estados Unidos. Y bueno, hacer toda una serie de movimientos para no ser detectado. Y ahora nos encontramos hoy con esta noticia de que le permiten la suspensión definitiva a Emilio Lozoya. Lo que, para mi entender, significa que va a gozar de libertad mientras es investigado o lleva su caso a la corte como tal. Y así es, como lo comentas. Pero también hay que recordar antes que, recuerdo muy bien que ahorita lo están haciendo por la manera legal. Pero antes las leyes estaban hechas, lo ha dicho López Obrador, para que las leyes protegeran a las personas que incurren en estos actos de corrupción. La corrupción no era un delito. De hecho, no era un delito grave. Efectivamente, no era un delito grave. La corrupción, ¿qué otro más era? El fraude electoral. El feminicidio también. O sea, habían tantas cosas de lo que podían gozar ellos legalmente. Se podían hacer cosas y legalmente no se podía proceder contra ellos. Pero bueno, ahora sí, Santiago Nieto. Ahora sí, Santiago Nieto que se pone ahora a retomar el caso y dice, bueno, ya no soy titular de la FEPADE. Ahora soy de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amigos. Hay que decir la verdad. Hay mucha gente que dice el SAT y le da mucho miedo a todos. A empresarios, a toda la gente. Dicen, no, es que con el fisco no te debes de meter. Y como decía aquí mi hermano, no te exprese MX o Edmundo, hasta raro se siente. Dice aquí, vean, como lo dijo él, la suspensión definitiva que impide a la fiscalía detener a Emilio Lozoya es hasta en tanto se resuelve el fondo, el juicio de amparo, que escuchen bien, que promovió el ex funcionario Enrique Peña Nieto. O sea que Emilio Lozoya, mientras se resuelve el caso, no va a pisar la cárcel o en su caso no va a ser detenido porque creo que pasa a unos separos o algo así. Y ahorita, por ejemplo, estábamos leyendo esta nota y hay algo interesante que estábamos dialogando nosotros dos. ¿Quién dio esta suspensión definitiva? Que pasó de ser provisional a definitiva. Se llama la jueza octavo de distrito de amparo en materia penal, Luz María Ortega Clapa. Leímos unas noticias. ¿Qué puedes decir así en pocas palabras acerca de lo que leímos? Y ahorita le vamos a mostrar el sustento. Pues que precisamente como dice mi hermano, que esta jueza se ha visto involucrada en precisamente en llevar casos, otorgar pues amparos, liberaciones de grupos criminales y de personas que precisamente han cometido actos ilícitos. Y eso pues es como de pensarse, ¿no? También aquí hay otra cuestión muy importante. El presidente lo ha dicho inclusive en las conferencias que él está o que su gobierno está muy al pendiente de los actos que realicen estos jueces. Entonces yo pienso que también a la vez esta juez obviamente sabe la trascendencia que tiene este caso a nivel nacional. Y debe de tener algún fundamento legal que realmente sí, pues certifique, no, afirme que es válido esa suspensión definitiva que le otorga a Emilio Lozoya. Y es que volvemos a lo mismo. Las leyes estaban antes hechas para que se puedan proteger los criminales. Vean por ejemplo esta jueza, María Elena Cardona Ramos, dejó libres a seis escoltas de Damaso López Serrano, el Minilic, así le dicen, detenidos en un operativo de Ciudad de México. Aquí hay otra de la revista Proceso. Vean aquí está Eduardo León Trawitz, el ex escolta de Enrique Peña Nieto. Y vean la misma jueza, María Elena Cardona. Cardona Ramos ha sido la encargada de reclasificar delitos de la Fiscalía General de la República y escuchen con atención. Imputa a funcionarios y exfuncionarios relacionados con los cárteles del narcotráfico. En algunos casos los absuelve a los presuntos implicados. En otras palabras, les abre las puertas para que continúen su proceso en libertad. Y por ejemplo, aquí hay otra noticia, jueza que puso en libertad a el Alexis. Vean, el pasado viernes la jueza María Elena Cardona Ramos determinó dejar en libertad a el Alexis N bajo las reservas de la ley y tras el pago de una fianza, a pesar de que no tenía derecho a ella, debido a que estaba involucrado en tráfico de drogas y crimen organizado. Pues esta misma jueza, Luz María Ortega Tlapa. De igual manera, aquí había mencionado otro, perdón, les había dicho María Elena. Pero sí, aquí había, por ejemplo, aquí está María Elena Cardona Ramos, jueza del octavo dristito de amparo en materia penal. Concedió la suspensión solicitada por Emilio Lozoya. O sea, son dos juezas las que están mencionados su nombre aquí. Y por lo que podemos ver, estas juezas, pues han puesto esta suspensión definitiva a Emilio Lozoya para que pueda llevar su juicio en total libertad. Ya se me hacía raro, con razón decía, porque aquí dice Luz María Ortega Tlapa y aquí dice otro nombre. Pero sí, aquí está la misma publicación. Forbes concede suspensión definitiva a Lozoya. Y aquí está, amigos, donde citan el nombre de esta jueza octavo de distrito. De todas maneras, les dejo los links en el enlace en la descripción de este video. Pues esto es todo lo que les queríamos mencionar. No sé, ¿algo que quieras agregar? Bueno, pues nada más que comentar de que pues las acciones se están dando. Estamos viendo que en realidad se quiere producir un cambio. Y como muchas veces también lo he comentado, el problema está en que no existe un apoyo por el Poder Judicial. Y aquí lo está demostrando una vez más esta, pues esta noticia que estamos viendo el día de hoy. Pues así es. Pues bueno, amigos, esta es la información que hay por el momento. De hecho, me acaba de llegar otra notificación de Político MX. Dice, pues concede en Milo Lozoya suspensión contra orden de aprehensión. Una disculpa, quizá esto pueda hacerlo más similar a una transmisión en vivo. Normalmente los videos que subo duran 12, 13 minutos. Y las transmisiones en vivo duran media hora. Pues bueno, amigos, les voy a estrenar este video para que ustedes puedan dejar sus comentarios en el chat. No sé qué opinan al respecto de ello. Pero sin duda algunas, por el momento, se sale con la suya de la manera legal, Emilio Lozoya. No puedo hacer transmisiones por el momento. Vean cómo se traba la imagen de atrás. Ahí aparecen aquí que está cargando la página. Pero bueno, amigos, nos vemos en un próximo video. Dale me gusta, suscríbete al canal. De igual manera, ya les he dicho, suscríbanse al canal de Notiexpress MX. De igual manera, mándenle un saludo de mi parte en su último video. De hecho, está probando haciendo transmisiones en vivo. Apenas está empezando con ello. Y es de comentarles que vamos a hacer un video, perdón, un canal. Ya lo hicimos, solo que no le hemos puesto las miniaturas, los banners para la presentación del canal. Se va a llamar Benditas Redes Sociales en una transmisión en vivo. Se los pregunté a ustedes y dijeron, me dieron permiso de poder usar ese nombre. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Y recuerden que los números siempre serán exactos. Y si no, es un fraude. Nos vemos. Saludos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. Saludos. Saludos.